El equipo que vamos a utilizar en una impregnación para la técnica de 12 es un equipo básico. En concreto tenemos aquí los elementos de este equipo de impregnación. Normalmente esto lo hacemos en condiciones en el laboratorio, en condiciones de seguridad, con las campanas de extracción, con la ventilación forzada para no correr ningún tipo de riesgo. Ahora por cuestiones de filmación de este vídeo lo hemos montado de manera provisional aquí en la sala de disección. Tenemos una fuente de vacío que es la bomba de vacío. Estas bombas deben de estar en el exterior o en un sitio controlado puesto que están emitiendo gases de acetona. Tenemos una cámara de impregnación, la más sencilla, un desecador de cristal. Normalmente utilizamos cámaras de acero inoxidable pero por cuestiones de vídeo hemos decidido utilizar esta que es transparente y permite filmar con más claridad el burbujeo de la acetona. Estos dos elementos, la bomba de vacío y la cámara de impregnación, están conectados por una serie de tubos en los que además tenemos un manómetro, un manómetro en este caso digital que nos indica la presión de impregnación y unas válvulas que nos permiten regular esa presión en la cámara de impregnación. Además de esta opción con vacómetro digital y estas válvulas, podemos utilizar también vacómetros como el que vemos aquí en este panel de columna de mercurio conectados también a una serie de válvulas con la finalidad de controlar y regular la presión en la cámara de impregnación. Bien, ¿cuál es el protocolo? El protocolo que vamos a utilizar es, tenemos nuestros cortes en acetona a temperatura ambiente o en diclorometano para retirar la grasa si es necesario y de ahí las vamos a pasar directamente a la solución de impregnación que es lo que hemos hecho ya previamente. Tenemos ahora mismo ya en la cámara un recipiente con los cortes en su interior para realizar la impregnación. Una vez que hemos sumergido los cortes, iniciamos el vacío. El vacío normalmente a 500, entre 600 y 500 milímetros de mercurio nos va a permitir observar las burbujas de aire que tenemos en la solución de impregnación al sumergir las piezas. Al bajar alrededor de 200 milímetros de mercurio empezaremos a observar el burbujeo de las primeras burbujas de acetona. Iremos disminuyendo progresivamente la presión hasta alcanzar la presión final. La presión final de impregnación es de 5 milímetros de mercurio o por debajo de esos 5 milímetros de mercurio para considerar que las secciones están impregnadas. El tiempo que tenemos para realizar esa impregnación es entre 12 y 24 horas dependiendo si hemos puesto en nuestra solución de impregnación el AE10 o no. Al finalizar la impregnación retiramos la presión de vacío abrimos nuestra cámara y necesariamente tenemos que empezar a realizar el casting y el curado de los cortes puesto que si no la mezcla de impregnación irá aumentando en viscosidad y perderemos nuestros cortes. Por eso siempre es aconsejable empezar la impregnación a primera hora de la mañana para tener la seguridad de que al final de la tarde vamos a poder realizar el casting y el curado de los cortes y asegurarnos de que los cortes no los perdemos. ¡Gracias!